El corredor transísmico y el proyecto de las zonas económicas especiales que detonarán el desarrollo económico de Coatzacoalcos y la zona sur de Veracruz serán una realidad, pues los planes están muy avanzados para iniciar la licitación en junio del 2019, ya que deberán estar arrancando los trabajos de modernización de casi 300 kilómetros de vías férreas de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Bueno, nosotros lo vamos a promover, o sea, como parte del programa de desarrollo, nosotros vamos a liderar el programa, pero no lo vamos a ejecutar totalmente, lo que le corresponde a PEME lo va a ser PEME, lo que le corresponde a la CELATO lo va a ser la CELATO. Lo que es vivienda, servicios urbanos, energía eléctrica, lo tiene que ver la CFE, porque necesitamos soltar la energía eléctrica. En las escuelas de ferrocarril, bueno, lo tiene que ver las carreteras, que también nosotros conectamos. Dentro del programa tenemos también la modernización de las carreteras de aquí a San Francisco. El coordinador nacional de las zonas económicas especiales, Rafael Marimo Linedo, en visita a Diario del Istmo, con el director general, capitán Héctor Robles Barajas, externó que la ejecución de las zonas económicas especiales y el corredor transísmico forma parte de uno de los cuatro proyectos estratégicos que tienen contemplado el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para los tres primeros años de su gobierno, que iniciará en función dentro de 17 días. Mencionó que el pasado lunes sostuvo una reunión con empresas y autoridades involucradas en el proyecto de las zonas económicas especiales, y ya se tienen hasta el momento 22 cartas de intención de empresarios nacionales y extranjeros, que estén interesados en venir a invertir a la zona de Coatzacoalcos con todos los beneficios que se van a otorgar dentro de las zonas económicas. Hay todo un programa de seguridad, tenemos que acabar con eso, si no, este país no se va a transformar. Estamos hablando de la cuarta transformación, y lo del problema de los oaxaqueños también se va a resolver. ¿Por qué? Porque traemos un programa también nosotros de concientización, de participación y de involucramiento de la gente del Istmo en los proyectos que vamos a llevar a cabo. O sea, nos vamos a tomar en cuenta, nos vamos a tomar parecer, nos vamos a involucrar y nos vamos a hacer hasta socios en algunos casos en los proyectos. Con información de Gerardo Enríquez, imágenes de Alberto Ramos, Imagen del Golfo. ¡Gracias!